Queridos compañeros de la Comisión, regidores del Secretario Técnico, siendo las 11.14 minutos, damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión que tengo el honor de presidir, de Servicios Médicos, Saludidad e Higiene. Le voy a pedir a mi Secretario Técnico si me es favor de tomar lista de asistencia. ¿Regidor, Presidenta de la Comisión, María Esther Ayala Alba? Presente. ¿Síndico, Nicolás Maestro Landero? Presente. ¿Regidor, Ramón López Mena? Presente. ¿Regidor, Juan Carlos Villareal? Presente. ¿Cuántos, tres regidores presentes, Regidora Presidenta? Creo que tenemos con un legal para darle seguimiento a nuestra sesión. La palabra es Secretario Técnico si me es favor de leer la orden del día. Perfecto, con su permiso, señor Presidente. Como punto número uno, lista de asistencia y la grabación del cúlum legal. Como punto número dos, lectura de orden del día y, en su caso, aprobación. Como punto número tres, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Como punto número cuatro, lectura y aprobación del plan de trabajo. Como punto número cinco, asuntos varios. Punto número seis, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Punto número siete, lectura de la sesión. Es cuanto, repito, Presidente. Gracias. Pregunto a los integrantes de esta comisión si es de aprobarse la orden del día. Bueno, no hay que estarle a la mano. Bueno, no hay que estarle a los integrantes de esta comisión. Gracias. Por favor, muy bien. Y, en la lectura y aprobación del plan de trabajo, solicitamos llegar con anterioridad a sus correos electrónicos. Lo traemos en físico. Si están de acuerdo, podemos omitir la lectura. Y, nada más, firmarlo de aprobación. Y, en el quinto asunto de la orden del día, en asuntos varios, quisiera preguntarles si tienen algún asunto vario que comentar. Gracias. 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 Y la certificación, pues en eso se basa, ¿no? En que tengamos unidades de infraestructura eh patentes eh pero también con un personal eficiente y con calidez humana para que atiendan. de capacitación. de capacitación? Sí, dentro de la certificación incluye capacitación para el personal, tanto administrativo como para el personal que atiende, de médicos y enfermeras que atienden a los pacientes. También van a verificar, tienen, verifican y certifican que el edificio, la infraestructura de cada una de las unidades sea la adecuada, que sea la idónea para poder realizar o para poder dar ese servicio, que la infraestructura esté en buenas condiciones, limpia, higiénica, todo, todo. Es una inspección que van a venir a dar a cada una de las unidades muy estricta, muy estricta para el mejor funcionamiento. ¿Por el Estado? Por parte del Estado. Y no tiene nada que ver el Estado. En realidad no es que si ellos mandan o no mandan. Es un registro que tenemos que realizar, sí, ante una dependencia del Estado, pero no precisamente va a depender del Estado calificarla o no calificarla, sino que además, si nosotros logramos la certificación, podemos recibir a final del día, recibir recursos para que esto permanezca. Y entre los recursos es que no nos falte ni medicamento, ni el inmobiliario, los aparatos médicos, ni el personal que necesitemos para que el buen funcionamiento de cada una de las unidades. Esto conlleva dos cosas, sí, muchos beneficios para las unidades, pero también exigencia, ¿no? Es retroactivo. El gobierno del Estado o las certificaciones nos va a permitir que tengamos unidades de primer nivel, sí, pero también nuestro personal debe de adaptarse a las capacitaciones y también dar un servicio de primer nivel, porque de lo contrario nos quitan la certificación. Tenemos que adecuarnos a las reglas de operación para poder tener la certificación y esto nos va a dar para que el mismo gobierno del Estado le aplique un poco más de recursos para que esto permanezca y siga su curso, y sigan siendo de primer nivel. ¿Perdón? Pero, ¿quién es el que significa? ¿De la regia médica? 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 Es una encienda como la cofre fris. Es una licencia que le da de funcionamiento a... Sí, perdón. Una disculpa. Buenos días. Estoy que me he tratado de trampa. hacemos de su conocimiento la presencia e incorporación del síndico estamos en los asuntos varios, estamos comentando de la certificación que es a lo que nos referimos en el plan de trabajo que es algo que jamás se ha buscado en ninguna administración con las unidades de servicios médicos municipales en esta administración queremos lograr que sean certificadas porque eso nos va a dar la posibilidad de tener un mejor servicio a las zonas tecas en cuestiones médicas la certificación requiere de muchos requisitos pero esto también nos va a llevar a que podamos recibir recursos del Estado para poder mantenerlas todo el tiempo como unidades médicas de primer nivel excelente, eso nos permite tener acceso a apoyos y recursos de otras distancias de gobierno y con la situación que tenemos en el municipio de pocos recursos creo que eso sería... una de las observaciones que nosotros hicimos en presupuesto es la importancia de la capacitación porque aquí viene un rubro de capacitación insistimos en que debería ser un recurso a la capacitación porque le dijimos al presidente que la asignación de recursos a algunas áreas como salud, como servicios generales, como muchas áreas quizá del que podamos tener mejores herramientas, mejor equipo no va a ser suficiente, necesitamos un plan de capacitación municipal para todas las áreas o sea, el que tengamos los recursos materiales pero que eficientemos a través de la capacitación de los recursos humanos va a ser muy importante y la propuesta que no hacemos es tener un plan municipal de capacitación para todas las áreas y no que lo ejecute la comunidad que nosotros como comisión de administración nos propusimos que lo ejecute nosotros, que nosotros ayudemos a investigar qué nos ocupa cada una de las áreas de capacitación y que lo ejecute la comisión del área del tema junto con los directores de su área y todo pero sí que haya un solo plan de capacitación y que estemos al pendiente que se certifique en todas las áreas en lo que les corresponde para tratar de visitar el uso de los recursos por el tema de que no hay recursos y por el tema de que quizá en algunas áreas lleguen los recursos y no se utilicen individualmente y en el otro punto que mencionamos en el plan de trabajo sobre las gestiones de hacer un hospital de la mujer o un hospital regional de IMSS estamos ya en pláticas tanto con el gobierno federal con el diputado Emanuel que es quien preside la comisión de salud ya la semana pasada tuvimos una reunión en México con ellos con el diputado que tiene la comisión presupuestal y hablamos ya de este tipo de proyectos entonces la próxima semana tendremos una reunión con el director de unidades de IMSS de hospitales regionales buscando abrir las puertas para tener un hospital regional de IMSS en el municipio muy importante no tenemos más que dos unidades familiares pero no con hospitalización y necesitamos un hospital como la clínica 14 por ejemplo que es la más cercana aquí de tonelada del municipio pero debemos detenerla en nuestro municipio no seguir rezados en temas de salud y el no tener un hospital que pueda brindar ese servicio a nuestros ciudadanos digo, esto es grave es grave, es preocupante y vamos a trabajar en el plan de trabajo con independencia o sea, son dos proyectos que tenemos ya en puerta que ya estamos trabajando que ya estamos gestionando y abriendo puertas tocando puertas pero con independencia pues de todos los trabajos que tenemos que hacer desde la dirección de ecología desde la dirección de servicios públicos desde la dirección de cuadrón de licencias que como en la sesión pasada les comentábamos todos los quienes estuvieron presentes los directores pues son unas direcciones vinculadas con nuestra comisión entonces sí tenemos que trabajar de la mano con ellos porque son muchos temas que de alguna manera están vinculados están vinculados seguridad pública protección civil y bomberos el SIAPA con el SIAPA también estamos trabajando en las comunidades estamos verificando jugas de agua drenajes tapados que desasolven todo eso ya lo estamos trabajando con independencia de todas esas actividades que de alguna manera nos competen en la comisión también estamos gestionando estos dos puntos que para nosotros vemos de vital importancia la certificación de las unidades y que tengamos un hospital ya sea del IMSS o hospital de gobierno como hospital de la mujer materno infantil entonado ese es el plan de trabajo ese es lo que se refiere el plan de trabajo que tenemos no sé si hay algún otro punto valio que quieran tratar no, solo contar en el sentido el presidente de esta comisión yo creo que revisando la estadística de los derechos de los derechos de los derechos nos da un buen número en el ambiente de la zona de la comunidad como para la justificación precisamente de invitar al IMSS y la creación de un hospital civil y hospitalario porque eso ayudaría mucho a los derechos de los derechos de los derechos pero sobre todo a los habitantes de toda la con independencia de que se está construyendo un hospital un hospital civil por hacer tres salutes del Estado sin embargo esto nos vendría a ayudar también porque bueno la más cercana que tenemos es la clínica 14 y la 110 y sin embargo bueno pues el tiempo en distancia siempre para una emergencia o una urgencia es complicado y luego en la traumatología en el digo porque lo hemos vivido una experiencia de que una urgencia en la clínica 93 en lo que hacen el trámite te mandan a algún otro sector médico o algún otro hospital del IMSS pues siempre sí va así es que bien vale la pena los habitantes de toda la insisto por el gran número de derechos habientes ya de los trabajadores que están muy felitos pues al IMSS pues sí yo creo que reúnen el número de derechos habientes para justificar la relación en el oír de las únicas con cuenta que obviamente en toda la pues en otro en otro tema déjenme compartirles nos adelanto un poquito estuvimos nos registramos como como participantes interesados como municipio como gobierno municipal en la congregación mariana trinitaria en esta en esta congregación es una congregación nacional que se establece o nace en Oaxaca trabaja con recursos internacionales federales y este y de la ONU me parece y hacen con sus reglas de operación donativos también al gobierno municipal en intención de enlazarnos con ellos registrarnos y trabajar de la mano es precisamente también generar apoyos para las personas de nuestro municipio pero en el tema de salud por ejemplo ellos me comentan y me presentaron un proyecto que ya realizaron que ya se terminó y que ya finiquitaron de la creación por ejemplo de la creación de una cruz verde en donde el gobierno municipal aplica 11 millones de pesos y ellos les dan como donativo 300 millones perdón 3 millones 800 mil pesos para una cruz verde y un camión de volteo ellos dan una aportación del 30% hasta el 50% de los recursos públicos aplicados en donación para complementar ese servicio o esa obra en especie no lo dan en dinero lo dan en especie pero es buenísimo y nos ayudaría muchísimo entonces si estamos tocando esas puertas en donde podamos de alguna manera recibir otro tipo de apoyos de generar recursos para que nos pueda ayudar a complementar cualquier obra cualquier servicio que nosotros como servidores públicos con el presupuesto pudiéramos aplicar nada más tiene sus reglas de operación hay que demostrarles que la aplicación del recurso es verdaderamente real supervisado y una vez comprobado ellos nos dan esa donación creo que no es complicado nada más lo único que vamos a requerir es hacer las cosas bien ser transparentes compartirlo con ellos y que ellos no den el donativo y eso va a ser muy benéfico para todos nosotros entonces ahí estamos trabajando también ya me mandaron las 11 cadenas que trabajan de servicios comunitarios de apoyos tenemos registrado un técnico proyectista contador con ellos una de mis asistentes y también se va a integrar Mayra quien tiene la jefatura de asociaciones civiles se integrará a este equipo en la próxima sesión ordinaria de la comisión tendría bien darles un informe más abierto más completo en qué vamos y qué beneficios nos traen para juntos poderlo analizar y poder tomar decisiones sobre las cadenas cuáles de estas cadenas nos pueden servir mejor o podemos ya llevar a cabo y con el apoyo de todos ustedes y si me permiten pedírselos podamos decidir y tomar decisiones al respecto y darme seguimiento lo que usted en nuestra parte yo creo que no hay ningún inconveniente y por beneficio de la ciudadanía o menos todo eso es así bueno pues muchas gracias no hay otro asunto entonces en el punto de la orden del día es fijar ahora de la próxima sesión la sesión yo creo que la dejamos abierta dependiendo de cómo caminan las cosas para el siguiente mes siendo la 11.37 minutos vamos por la jurada de la sesión ordinaria de la comisión de servicios médicos muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.